Son las 10 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Good morning everyone Vive la mañana Un minuto sobre las 10 perdón, de este 17 de enero he querido decirlo todo junto y me la traba Un minuto sobre las 10 de este 17 de enero ahora sí día de San Antón si tienes animalito en casa dale un beso en los morros que hoy es su día y una comida un poco especial que yo a mi animalito hoy le hubiera achuchado mucho Ya hemos hablado con José Nogales presidente de la cofradía de San Antonio Abad en Zamora Ya han hecho cosas la pasada semana hoy tienen una misa a las 11 de la mañana y diversas actividades en los próximos días para celebrar su festividad Hemos vivido la moda con Ole Kutu Ole Zamora en calle San Andrés Iñaki García se acerca al estudio en directo siempre pues cada miércoles hablamos de un montón de cosas relacionadas con el mundo de la moda hoy hemos hablado de las rebajas ¿Te has perdido algunas de estas entrevistas? Pues no pasa nada no tienes problema no hay excusa porque en un ratito la puedes escuchar en un podcast ¿vale? Gracias por estar al otro lado del 93.4 también en viveradio.es Vamos a continuar a vuelta de informativo hablamos con Manuel Alejandro López Pérez director de la banda de música de Zamora y viviremos cruceando con Alberto Alonso y sus chicos todo eso en las dos próximas horas de radio ¿Tienes algo que contar? viveradiozamora arroba gmail punto com Vive la información en viveradiozamora Compatria Alonso Pues buenos días en este miércoles 17 de enero día desapacible lluvia viento temperaturas un poquito más suaves en este momento 9 grados en Zamora 4 en Sanabria en un ratito nos lo cuenta todo la Agencia Estatal de Meteorología La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene la vigilancia sobre el río Tera ante posibles avenidas por la nieve que se ha fundido y sobre todo por las lluvias se espera que puedan acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en Sanabria María Jesús Lafuente es la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero Esta nueva borrasca barrerá la cuenca también hasta el mediodía de mañana y dejará precipitaciones más intensas de nuevo en las cuencas del sistema central en el Águeda Tormes Araja Eresma Duratón y Riaza y también en el oeste en el Támega y el Tera donde habrá que extremar las precauciones por la posible producción de avenidas El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 800.000 euros el contrato para redactar el estudio de viabilidad de la vía férrea de la ruta de la plata entre Plasencia y León a lo largo de dos años se va a evaluar la viabilidad técnica económica y medioambiental para reabrir esta línea para ello se realizará un estudio de demanda es decir se llevará a cabo un análisis de movilidad de pasajeros y mercancías y se plantearán las alternativas para poder atender esta demanda decidiendo cuál es la más adecuada La zona básica de salud de Puebla de Sanabria tiene tres vacantes de las 14 plazas de médicos adscritos a ese área La Junta reconoce que no ha sido posible cubrir esas plazas a pesar de que la ley en Castilla y León permite contratar a médicos sin especialidad y hay 27 profesionales que están prestando asistencia en esas condiciones es la explicación que nos ha dado la delegada de la Junta en Zamora Somos conocedores de que estas medidas generan reticencias fundamentalmente en algunos especialistas o en algunas organizaciones profesionales pero hoy por hoy y dada la escasez de médicos a la que no podemos poner remedio directamente desde la comunidad autónoma pues es una solución viable para cubrir las ausencias sirven también estas contrataciones y hay que decir y esto lo estábamos explicando ahora a los alcaldes que la cobertura se hace también a través de los criterios del propio coordinador médico de la zona A pesar de esas carencias que se han tratado de paliar con distintas medidas añade Leticia García la zona está mejor dotada que el resto de provincias se hace una dotación de profesionales en una proporción mucho mayor a otras zonas teniendo en cuenta la dispersión a la que se enfrentan los profesionales la dispersión que tienen los pacientes y también las frustraciones en distintos momentos del año para dar el dato concreto de la diferencia de proporción de atención de tarjetas sanitarias lo vemos claramente porque la media de la provincia son 646 tarjetas por médico esa es la media de tarjetas que se atienden bien pues en el centro en la zona básica de Puebla de Sanabria la cifra es de 329 por médico es decir prácticamente la mitad de tarjetas atienden los médicos en esta zona básica de salud La Consejería de Cultura Turismo y Deporte destina 431.000 euros para apoyar proyectos de interés turístico en Villar de Ciervos Otero de Bodas Manzanal del Barco y Río Frío de Aliste los proyectos financiados hacen hincapié en el turismo activo el de naturaleza y el patrimonial así lo ha dicho el consejero de cultura Gonzalo Santonja Yo creo que son cuatro proyectos verdaderamente importantes muy bien planteados yo felicito a quienes nos han planteado estos proyectos y a quienes los han los han desarrollado y yo creo que tienen pues un porvenir francamente a la ruina y yo sí espero nosotros esperamos en la consejería que sean proyectos proyectos trastores y que comenten la iniciativa pública la iniciativa privada y que contribuyan evidentemente a la recuperación de esta zona El presidente de la diputación Javier Faúndez ha respondido a la propuesta realizada por el Grupo Socialista para que se retome el convenio con el Ayuntamiento de Zamora y que el Parque de Bomberos de la Capital dé servicio a la zona del Alfoz para Faúndez la posición de los socialistas responde más a la falta de fondos que va a suponer para el Ayuntamiento la disolución de este convenio Yo comprendo que ahora mismo esos 600.000 euros eran importantes porque también con esos 600.000 euros se pagaban una serie de retribuciones complementarias a los bomberos pero que ese problema no lo hemos generado a nosotros nosotros lo que hemos intentado es resolver un problema para no dejar tirados a una serie de ayuntamientos que estaban atendidos por el Parque de Bomberos de Zamora Zamora solicita al Ayuntamiento de la Capital el arreglo del deteriorado carril vicio de la zona de la Aldeguela la vía está abandonada con problemas en su firme señalización borrada adoquines desplazados y raíces de los árboles que han roto el pavimento el oitomé de Zamora y nos parece que es un caso más de la falta de mantenimiento que hay en esta ciudad cuando se realizan obras y no continuamos arreglando los tramos donde se van deteriorando las cosas esto no solo lo vemos en el carril y ciudad de vuelo lo vemos por toda la ciudad y lo que queremos preguntarle al equipo de gobierno es que si nos han subido los impuestos a todos los zamoranos y nos suben los impuestos pues creemos que lo lógico es que se repercuta en la gente y si nos suben los impuestos que la ciudad esté en condiciones una obra que ya está en marcha es la del mercado provisional de la marina ya está cercada a la zona donde se va a instalar y a partir de ahora corren los plazos para que se acabe en dos meses el concejal de promoción económica David Gago señala que se está avanzando también en los trámites para concretar el traslado de los comerciantes y seguimos con los plazos por parte de la concejalía de promoción económica dentro del área de comercio estamos ya trabajando en todo el listado de puestos para empezar ya bueno pues con la firma de las personas que definitivamente van a abandonar el mercado y se van a ir al provisional porque hay gente que se quiere jubilar otra gente que en este periodo de tiempo se ha ido a negocios particulares y otra con otros que no le interesa ir a la carpa del provisional entonces creo que todo va en la línea de lo que estaba programado y de lo que estaba previsto las obras y la instalación de la carpa obligan también a modificar el tráfico de la calle Santiago Alba Bonifaz se van a suprimir los dos carriles de bajada hacia la plaza de Cristo Rey y también se modifican las paradas de autobús escolar que se va a retrasar un poco se va a desplazar más hacia la parte del pabellón del Instituto Claudio Moyano y claro tienen que quedar dos carriles de subida porque el carril que va hacia la avenida Requejo en el giro a la derecha tiene siempre bastante tráfico por lo tanto quedan los dos carriles de subida y quien fuera antes del carril de bajada tiene que dar la vuelta a la plaza de la marina bueno no es una complicación mayúscula porque dar la vuelta ya bajas por el pueblo de la escolaría hacia la plaza de Cristo Rey y es un vial que antes se utilizaba poco y tampoco nos preocupa en excesivo el tema de las plazas de aparcamiento porque eran aparcamientos que a veces tenían vehículos estacionados durante mucho tiempo en menos de una hora esta mañana a las 11 tendrá lugar la presentación de la nueva programación del teatro principal la campaña de cine joven promovida por la concejalía de juventud en colaboración con Multicines Zamora se prolonga también a 2024 estos mismos viernes y sábado 19 y 20 de enero los jóvenes de entre 12 y 25 años tendrán la oportunidad de ir al cine por el precio de un euro para ello los interesados solamente deberán recoger su entrada en la taquilla de Multicines Zamora el mismo día de la sesión presentando su DNI junto con la tarjeta joven del ayuntamiento la campaña de cine joven tiene como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes al séptimo arte como forma de ocio cultural frente a otras de ocio alternativo menos saludable se realiza a lo largo de todo el año los viernes y sábados del tercer fin de semana de cada mes en cualquiera de sus sesiones también hoy a las cinco y media de la tarde se va a realizar un evento público de colaboración entre el colegio oficial de veterinarios de Zamora y la guardia civil con motivo de la celebración de la festividad de San Antón patrón de los animales en el cuartel de la guardia civil de Zamora se llevará a cabo la bendición de los perros de la comandancia y a continuación habrá una exhibición de perros de la guardia civil el viernes 2 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde en el salón de actos del museo etnográfico presentación del libro ver lo invisible de Benito Pascual acompañado por el poeta David Refollo y el músico Gustavo Tobal Zamora reunirá el primer fin de semana de febrero a los mejores tatuadores del panorama nacional en una primera convención de tatuaje llamada Urban Tattoo la convención se desarrollará los días 2, 3 y 4 de febrero en el recinto ferial IFESA y además se completa con una amplia programación cultural y musical 10 y 13 minutos repasamos la lonja agropecuaria de Zamora como cada miércoles mesa de porcino de cebo selecto 1,646 euros el kilo normal 1,634 euros el kilo graso 1,646 euros el kilo desvieje 0,74 euros el kilo e ibérico hasta 150 kilos 2,19 euros el kilo mesa de porcino de lechones lechón gran partida 93 euros la unidad lechón de recogida de pequeñas partidas 84 euros la unidad dos zones de 6 a 8 kilos 243 euros la unidad y tostones sin hierro 52 euros la unidad en la mesa de ovino lechazo hasta 11,50 kilos 4 euros de 11,50 a 13 kilos 3,75 y de 13 a 15 kilos 3,55 y en la mesa de cereales trigo blando calidad harino panadera 226 euros la tonelada cebada 209 euros la tonelada avena 262 euros la tonelada maíz con 14% de humedad 218 euros la tonelada y paja empacada 125 euros la tonelada vive el tiempo en vive radio zamora muy buenos días en la provincia de zamora tendremos aviso amarillo por fuertes rachas de viento debido a la borrasquirene que dejará inestabilidad de precipitaciones y fuertes rachas de viento las temperaturas descenderán quedándose en valores de 14 lados en zamora y benavente 13 en toro 10 en puebla de sanabria el viento será de suroeste es una información de la agencia estatal de meteorología en vive radio tienes una cita con roben cutsy de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo vive radio con roben cutsy donde vive tu música zamora 93.4 vamos a afrontar la borrasca irene con buena música con buena compañía con buenas cositas aquí en vive la mañana top loader dancing in the moonlight buenos días bienvenidos si te acabas de incorporar gracias we get it almost every night when that moon is big and bright it's a supernatural tonight everybody dancing in the moonlight everybody's dancing in the moonlight dancing in the moonlight everybody's feeling warm and bright it's such a fine natural sight everybody's dancing in the moonlight dancing in the moonlight everybody's feeling warm and bright feeling warm and bright feeling warm and bright it's such a fine natural sight everybody's dancing in the moonlight everybody's dancing in the moonlight in the moonlight everybody's dancing in the moonlight dancing in the moonlight dancing in the moonlight everybody's feeling warm and bright it's such a fine natural sight everybody's dancing in the moonlight everybody's dancing in the moonlight dancing in the moonlight everybody's feeling warm and bright it's such a fine natural sight everybody's dancing in the moonlight dancing in the moonlight everybody's feeling warm and bright ¡Suscríbete al canal! Con Vive Radio Zamora Bueno, pues llega Correos Electrónicos, que no he tenido ni tiempo, hay uno de Davinia que le dedica esta canción a alguien que está lejos. Pues ahí va Davinia para quien sea esta canción, Niña Pastori, Antonio Orozco, Válgame Dios. Que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo ya liberado. Y es la verdad que quererte más no puedo, el pensarlo me da miedo, no te vayas a equivocar. Y es tanto lo que te quiero, que no lo podría aguantar. Quiero que me beses y a mediados decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón y borraré malos recuerdos. Y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero ser ese brillo de tu mirada, un reflejo de tu alma. Pequeñas cosas yo te daré, la fe que mueve montañas. Y el sentimiento más puro. Quiero que me beses, a mediados decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Haz tú lo mismo, viverradiozamora.gmail.com. Puedes enviar tus peticiones musicales, como ha hecho Davinia, con este Válgame Dios, de Niña Pastori y Antonio Orozco. Puedes contarme lo que quieras. O hablarme de si tienes animales, por ejemplo, en este día de San Antón. Bueno, pues yo te leo en directo, ¿vale? Son las 10.22 minutos, ya tengo esperando al otro lado de la línea telefónica a un amigo. Vamos a ver qué nos cuenta. En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive radio. Zamora. 93.4. Y no quiero hacerle esperar mucho más. Buenos días, Manuel Alejandro López Pérez, director banda de música de Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? Me alegro mucho. Ya te hemos visto en la prensa porque ya están presentados los nuevos conciertos divertidos en esta 18 temporada. Esta misma mañana, en media hora, se presenta la nueva programación del Teatro Principal. También nos enteraremos del resto de cosas. 18 edición, Manuel, ya, ¿eh? Somos mayores de edad. Hombre, cumplís la mayoría. Ya podéis decir cosas de otra manera. Cuéntanos, hablándonos un poquito de esta edición. ¿Cómo se llaman? He visto por aquí la amenaza del Ministerio del Silencio. ¿Qué es? Bueno, pues como siempre, los conceptos divertidos intentan aunar la música con la parte teatral de una manera amena para los más pequeños de la casa junto con sus familias. Y bueno, como decías, pues 18 años es un largo recorrido y vas por la calle y la gente te va preguntando de cuándo empiezan los conciertos divertidos y demás. Es una enorme responsabilidad para nosotros, ¿no? Y María Monteso, que es la creadora de estos conciertos, del guión, pues el libreto, la verdad es que se lo ha currado cada año. Pues nos sorprende con algo diferente. Y este año, pues tenemos ahí un pequeño problema, problemas emocionales, ¿no? Ya que estamos en este siglo tan movido a veces de redes sociales y de rapidez y demás, pues a veces nos olvidamos de la importancia de saber escuchar nuestras emociones y de educar, digamos, en esa inteligencia emocional, ¿no? Por lo tanto, pues por ahí va la cosa, ¿no? Tenemos un grave peligro en este concierto a la vista, con esa amenaza del Ministerio del Silencio, una serie de enfermos que vamos a tener purulando por el ambiente y unos médicos científicos junto con un abuelo un poco locos, que son de esos temes infro, terapeutas musicales emocionales sin frontera, que me van a volver locos durante todo el concierto. Y no me van a dejar hacer las cosas en condiciones, como habitualmente. A ti no te dejan trabajar a gusto en estos conciertos, ¿eh? No, no, no. A mí no me dejan dirigir, me dejan hacer las cosas como tienen que ser. Esto es siempre una auténtica avería, pero bueno, de eso se trata. Oye, hay muchísimas funciones que cuelgan el cartel de sold out en el teatro principal, que se llenan, pero es que los conciertos divertidos no hay ni un sitio, ningún sábado de las fechas en el momento en el que se ponen a la venta, que sí. Sí, la verdad es que este estreno nos pilla siempre un poquito justito, porque las ventas salen creo que mañana, porque como bien decías antes de la presentación de la temporada del semestre, bueno, el segundo semestre de la temporada, y bueno, pues nos quedan dos días, pero como bien dices tú, y además tú lo conoces de buena mano cuando estuviste en esa casa, que se venden, se sacan a la venta y a las dos horas están agotadas. Es una enorme responsabilidad para nosotros. Es una presión añadida. Por ese motivo por el que se llena siempre no creo que hay alguien que no sepa qué es, pero tú puedes definir, si hay algún oyente que ahora mismo dice ¿qué es esto de los conciertos divertidos? ¿Cómo se lo explicarías? Pues los conciertos divertidos digamos que es una propuesta musical, educativa, que desde la banda de música de Zamora llevamos 17 años realizando, este año 18, en la que llevamos la música a los más pequeños de la casa, pero acompañados de sus familias. Hemos conseguido que, no solo sea un concierto para los niños, los niños se lo pasan estupendamente, pero los padres, los abuelos, los tíos y demás también se lo pasan muy bien. Un concierto en el que no solo hay música, un concierto en el que no solo hay teatro, sino que se mezclan, van unidos de la mano durante toda, durante una hora de concierto y con mucho humor, mucha, siempre hay mucha aventura de promedio, hay muchas cosas que resolver, es, bueno, es como una especie de pequeña película o pequeña historia musical en una hora de duración en la que se van recorriendo diferentes escenas y siempre con el humor por señal de identidad. Divertido es divertido, sí. Sí, aunque en este caso evidentemente, como te he dicho antes, vamos a tratar el tema de las emociones y se van a ir presentando diferentes emociones que todos los niños y nosotros también como mayores o niños un poco más mayores, pues siempre sentimos en algún momento nuestra vida, ¿no? Entonces, tratar eso también es un tema, ya poniéndonos serios, pues bueno, es un tema que creemos que es importante, pues que desde la banda podamos, tenemos la posibilidad con la música de reforzar el tema emocional y que podamos educar un poquito a los niños en esa educación emocional tan importante en estas épocas que vivimos. Manuel, qué bonito que la banda trate mediante la música un tema así, qué bonito. Oye, ayer he leído que el concejal responsable del Teatro Principal, David Gago, decía que estos conciertos ponen en más alto valor la cultura zamorana y también es porque os tiene ahí en estima, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que eso lo agradecemos. Es una presión, ¿no? Yo siempre digo que estos conceptos son una presión porque aunque estás en un ambiente distendido y demás, pues eso, intentar superar o por lo menos que sea igual que el año anterior siempre es difícil, ¿no? Porque parece que se agotan las ideas y sin embargo siempre surgen cosas, ¿no? Y sí, pues pone en valor el trabajo de mucha gente. Además, vamos a mantener el formato de concierto que durante los últimos dos años hemos hecho porque antes pues habían cuatro actores y este año lo que hemos, durante estos años hemos ido teniendo más actores, teniendo, es decir, aprovechamos nuestros propios músicos de la banda, los chavales que están en la escuela de música para actuar, es decir, creo que estábamos echando cuentas que vamos a, van a ser un total de 11 actores en esta edición. Actores y actrices, la gran mayoría, niños y niñas de la banda que se han hecho un esfuerzo desde noviembre ensayando todas las semanas con María, no solo el texto, sino temas de expresión corporal, temas de cómo colocar la voz, de cómo hablar en público, de cómo subir, de cómo estar encima de un escenario y sobre todo pues ese ambiente que se les inculca de respeto hacia lo que se está haciendo. Yo siempre les digo que el teatro es un lugar sagrado para los músicos, ¿no? Hay que tratarlo con sumo respeto, que la gente que nos viene a escuchar al público merece lo mejor de nosotros y que es una enorme responsabilidad. Entonces, en el trasfondo de todo esto hay mucho trabajo y muchos valores que creo que a veces se pierden un poco en la sociedad y que gracias al trabajo que nosotros hacemos pues sabemos que este grupo de niños que va a participar en estos conciertos pues se está haciendo un trabajo más allá de la música y del arte, pues un trabajo social y educativo importante con ellos. Como dices que se lo pasan muy bien los niños, pero yo que lo he visto creo que también los padres disfrutan incluso más. ¿Cómo seleccionas, Manuel, el repertorio de estos conciertos divertidos? Pues mira, nuevamente tenemos dos opciones, ¿no? Nuevamente cuando se empieza a elaborar el concierto divertido que suele ser el verano anterior, es decir, el verano anterior a la edición siguiente se empieza a trabajar ya, es decir, con prácticamente casi un año, ¿no? Nueve meses de antelación. Lo que planteamos es, vamos a utilizar una música, simplemente una obra musical que sea bastante descriptiva y que a través de esa obra nos guíe, digamos, el transcurso del concierto divertido o todo lo contrario, ¿no? Vamos a hacer una obra, digamos, un texto, un guión, una obra teatral que nos guíe y a partir de ahí vamos introduciendo música, ¿no? Este año hemos optado por la segunda porque al tratar de ser un tema emocional lo que hemos ido es seleccionando pequeños fragmentos, ¿no? Que vayan, digamos, haciendo hincapié en esas diferentes emociones, ¿no? Entonces, este año la selección ha sido eso, ¿no? Ha sido encontrar, qué difícil, ¿no? Ha sido encontrar porque es fácil y difícil, ¿no? Todas las músicas nos transmiten emociones, pero a la vez es un poquito subjetivo, ¿no? Entonces, lo que he intentado es seleccionar fragmentos que realmente nos transporten a esas emociones que en cada caso se están tratando, ¿no? Siempre con un repertorio muy variopinto, diferentes obras, diferentes temáticas. Sí que es cierto que hay una obra que tocamos en todos los conciertos divertidos de la décima edición que es Que se haga la música, que es una obra compuesta por un músico de la banda, por Miguel Mateos que está hecha para que los chavales conozcan los diferentes instrumentos de la banda. Lleva una letra, es una canción con letra y demás, y los músicos también podrán, pues, volveremos a interpretar esta pieza, y los niños, como, por supuesto, otras ediciones, podrán subir a dirigir la banda, que también es otro de los típicos conciertos. Eso es muy guay, sí. Bueno, pues, esta 18 edición de conciertos divertidos de la banda de música de Zamora ya comienza, como nos dice Manuel, este próximo sábado 20 de enero, también estará el 24 de febrero, el 16 de marzo y el 4 de mayo, en el Teatro Principal de Zamora, siempre son sábados, 12 de la mañana. Qué bonito que la banda de música de Zamora contribuye al bienestar emocional y a la salud mental con la música de por medio. Manuel Alejandro López Pérez, director de la banda de música, Muchísimas gracias por atenderme siempre, siempre que te llamo, me atiendes, vamos, a toda prisa. Y eso es de agradecer, porque tú eres un tío muy ocupado. Bueno, todos tenemos ocupaciones. Pues gracias, Manuel, que vaya todo estupendo por la banda y por el teatro. Venga, muchas gracias a ti. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 I'm tired of telling my story Tired of telling it your way Yeah, I know what I saw I know that I found your flaw Before you take my heart Before you take my heart Before you take my heart Before we consider I've opened the door I've opened the door I've opened the door He blows the summer sun He burns my skin I've opened the door I've opened the door I'm over you I thought I had a dream to hold Maybe that head's gone ¡Gracias! Me encanta este Summer Zone, aunque de verano no podemos hablar mucho todavía, pero bueno, así lo recordamos. 10.48, vive la mañana en Viverradio Zamora. ¿A ti te gustaría que te pusiera alguna canción en concreto? ¿Te gustaría? Me gustaría que te pusiera alguna canción. Y encima es fea como un orco, oye. Que ya sé cuál te voy a poner. ¡Gracias! ¿Tú qué radio escuchas? ¿Tú cómo eres todavía más pequeña? ¿Te acuerdas tú de esto? Take that. Si se acuerda, Alba, pues venga para ti. Y también para ti, que estás escuchando. ¡Gracias! 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 La buena música nunca muere, y en Vive Radio Zamora menos. Y después de Take That nos vamos con Soft Cell Tainting Love sonando 1054. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!